Adicional a este reto, ¿te le importa la magnitud? De esta magnitud no, y además pues, o sea, realmente son retos diferentes, o sea, son enfoques diferentes, digamos, uno tiene retos todos los días, todo el tiempo, toda la vida, como por ejemplo, el hecho de tener que escoger una carrera o algo que determine tu futuro, esos son decisiones y retos que uno asume todos los días, entonces, pues, retos como tal, así de esta magnitud, pues, son diferentes. Pero, pero sí, todos los días es una cosa diferente. Perfecto, ¿cuál crees tú que es tu fortaleza? ¿Cómo te vendes todos los días y eres una mujer hermosa? Has crecido, pues, la gente diciéndote que eres bonita, pero ya llegar a un certamen y de eso, ¿cuáles van a ser tus grandes armas para destacarte? Yo creo que principalmente ser muy auténtica, me parece eso vital, no tener como una, un papel establecido, para mí no hay nada mejor que ser uno mismo y que lo reconozcan además por ser uno mismo, porque uno llega ya y de pronto te conocen de cierta forma y luego sales de tu vida cotidiana y te ven de una forma diferente, entonces, no hay nada como ser uno mismo. Y ser espontánea, soy muy espontánea, muy tranquila, podría decir que soy muy tranquila, entonces, eso. Hablando de esa espontaneidad, por lo general se ha dado un cliché a las respuestas de Reina, ¿no? Sí. Hay respuestas como muy grabadas, muy memorizadas, tú te has caracterizado por esa espontaneidad. Viene mi pregunta alrededor de la televisión, de ser presentadora, ¿eso te llama la atención? Sí, podría ser vida, o sea, yo creo que en este camino uno va conociendo cosas que le gustan mucho, por ejemplo, hace poco tuve una entrevista radial, mi primera entrevista radial, entonces, estuve muy feliz, no sabía que podría llegar a gustarme tanto, la experiencia fue muy chévere y yo creo que, pues, cada día uno tiene una actividad diferente y va conociendo y yo creo que va a estar en todos los medios, entonces, uno, yo creo que uno tendría ciertas inclinaciones, entonces, tocaría mirar si de pronto ser presentadora podría funcionar, porque estoy segura además que lo disfrutaría mucho, ¿por qué no? Además que te ves muy natural frente a las cámaras, muy espontánea. Pero estudias Derecho, entonces, vámonos a esa parte de las leyes, de la labor social y lo que me contabas en entrevistas previas, que te gusta mucho eso, poder ayudar y la justicia como tal, que te mueve muchísimo. Háblanos un poquito como de esa faceta de estudiante de Derecho. Para mí es una faceta muy linda, me parece que es una muy buena herramienta cuando la gente la utiliza bien, obviamente, porque, pues, el medio está, el derecho es un medio para llegar a un fin, que es la justicia, la equidad social, que a todo el mundo se le dé lo que merece. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho, siempre he tratado de ser equitativa con todo el mundo, de darle a todas las personas lo justo, incluso en mi casa también he tratado de que todo el mundo trate de ser justo, sí, con todos. Entonces, me gusta mucho, lo disfruto mucho, aprendo mucho todos los días. Obviamente todos tenemos ramas por las que uno se inclina, pero me gusta mucho, me llena. Entonces, me gusta mucho el derecho. Perfecto, perfecto. Ahora, hablemosles a las niñas que también quieren o tienen ese sueño de ser reinas. Sí. ¿Tú tenías ese sueño desde pequeña, Lina? ¿Has tenido familiares que caminaron por el mundo de los reinados? Yo tuve una tía, tengo una tía, que estuvo para candidato Señorito Santander en el reinado y yo Ana Soto, se llama Luz Mariela Flores, y mi tía siempre ha sido encantada con todo ese tema y le encantaba. Entonces, ella fue una de las personas que estuvo, pues digamos que relacionada con este medio, pero aparte de eso, pues nadie más. Y podría decir que sí fue un sueño desde chiquita, pero como la mayoría de gente suele tener como un plan de vida que es ir al colegio, terminar tus estudios, universidad, trabajar, pues mucha gente no se arriesga a seguir lo que realmente quiere. Y digamos que este medio y el derecho son cosas que a veces es muy difícil como hacer al mismo tiempo. Entonces, pues ha sido muy chévere de todas maneras y siempre lo quise, pero para poder hacer una, tocó dejar por un rato la otra. Pero sí fue algo que siempre quise desde chiquita, tengo que acercarlo. Y estás en contacto con tu tía, ya te ha dicho que te ha dado algunos tips para estos momentos. Sí, 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 está súper feliz desde antes de que yo realmente tomara la decisión de presentarme a señorita Santander, y le decía a todas las amigas, no, ella va a ser señorita Santander, ella va a ser, y yo le decía, tía, yo no me he presentado, no he hecho nada, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Qué tal que pueden que las cosas no hubieran salido? Porque las posibilidades existen. Pero sí, ella desde hace rato y siempre ha estado súper pendiente de mí, todas las fotos, todas las entrevistas, todo lo que sale de mí, lo sube, lo comenta, me llama, todo, o sea, siempre está muy pendiente, está muy feliz. Bueno, pasemos al momento en que decidiste ser señorita Santander, sabemos que fue una iniciativa propia, enviaste hoja de vida, correo electrónico a la Corporación Imagen Bella y recibiste la llamada, luego la emoción de que eras la nueva señorita Santander. Sí. Lina, alrededor de la familia siempre hay como los grandes interrogantes, y una de las, de los que más se mueven de pronto en ese sentido son los hombres o los papás, ¿cómo fue la reacción de tu papá? Porque es ver a la niña y que todos la miren. Sí, claro. Pues al principio estaba un poquito como alejado del tema, y todavía le cuesta, yo creo que un poco como aceptar eso, además porque mi papá es muy de los que cuida a las niñas, las mujeres de la casa, la chiquita, entonces prefiero a veces como estar un poquito alejado del tema, para no escuchar a veces comentarios o algo así, pero independientemente de todo eso, es apoyo 100%, o sea, cada instante, minuto, segundo, está conmigo y siempre está ahí para apoyarme. Qué bonito. Bueno, vamos a la preparación, que también es algo muy importante de retomar, Lina, y es primero, ¿cómo te cuidas y cómo va a ser ahora ese ajuste a esas rutinas de belleza que tenías de la vida diaria y que ahora tienen que duplicarse y ser aún más exigentes? Sí, pues yo pienso que ahorita tengo más tiempo, porque ya no estoy este semestre, pues aplacé el semestre con la universidad, entonces se tomó la decisión obviamente para poder dedicar el tiempo completo a lo que es ejercicios, entrenamientos, fogueo de medios, preparación de pasarela y todo ese tipo de cosas que van de la mano con el reinado, ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente tengo la posibilidad de dedicarle más tiempo, entonces se pueden lograr mejores resultados así. ¿Vas para Bogotá a continuar con tu entrenamiento, con tu agenda apretada? Sí, sí voy para allá, pero estoy feliz, tengo las 24 horas para dedicarme a eso, entonces me alegra mucho poder hacerlo. Qué rico, Lina. Te decirle a las mujeres también para que se cuiden y tengan una belleza saludable, ¿no? Que es algo que también las reinas vienen ejerciendo como papel, ¿no? Y es generar sensibilidad alrededor de una buena alimentación, que no es anorexia, que no es bulimia, que sencillamente se puede ser bello, pero de la forma que debe ser. ¿Qué herramientas y qué consejos les das a las niñas también? Yo les diría que no se dejen llevar tanto por los estigmas de la belleza social, o sea, realmente la belleza es subjetiva, ¿sí? Lo que aquí es muy, muy lindo en otro país puede ser lo más, lo menos lindo, ¿sí me entiendes? Entonces, no se dejen llevar por los estigmas sociales, realmente somos así, o sea, por naturaleza, o sea, que uno tiene que quererse como Dios lo trajo aquí. Y todos tenemos fortalezas, debilidades, me he dicho muchas cosas por las cuales no se tienen por qué dejarse, o sea, hay que ser uno mismo, porque tener que, específicamente, tener que seguir un modelo del cuerpo perfecto, lo que dicen, no me parece, o sea, todos tenemos cuerpos diferentes por contexturas genéticas, no se puede. Entonces, digo yo que hay que quererse como uno es, realmente. Para ti, para ti como reina es difícil, o te ha costado trabajo ser hermosa, porque también están las mujeres hermosas que dicen, bueno, no es tan fácil como lo anhelan las demás. ¿Cómo has manejado también ese tema de la belleza, de las miradas, de los piropos, e incluso de las críticas a veces más fuertes o se vuelven más exigentes con las reinas? ¿Qué decir de esa parte? No, pues, realmente suelo ser muy, como, alejada de ese tipo de cosas. Pues, buenísimo que a uno le echen piropos por en la calle o que le reconozcan que no es lindo, ese tipo de cosas, pero yo creo que a todas las mujeres les pasa. En algún momento de su vida, estoy segura que les han tenido que echar un piropo, entonces, súper tranquila, normal, como si fuera cualquier otra persona realmente. Perfecto. En entrevistas anteriores hablábamos sobre el corazón de la reina, y bueno, en esta oportunidad, pues, la gente quiere saber cómo está el corazón de la reina. Está muy bien, es una persona que conozco ya hace bastante tiempo, es una persona que me apoya mucho también, y está feliz por mí, sabe que es algo que quería desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando iniciamos, cuando decimos tener una relación, no sabía en lo que yo... ...maneras, cuando le comenté, su primera reacción fue como, es algo que realmente te gustó, o sea, me preguntó que si realmente era algo que me gustaba, o sea, que por qué había decidido tomar esa decisión. Entonces, mi respuesta fue que me gustaba, que era un sueño para mí, que no podía dejarlo de la mesa y listo, me parece perfecto. O sea, una persona muy tranquila, ha estado para mí desde que mencioné. Entonces, estoy feliz, feliz. Qué rico, qué rico, Lina. Bueno, qué decirle a los santandereanos, sabemos que una reina necesita el apoyo de todo su departamento para sentirse aún más segura. Tú eres una mujer segura, pero qué les dices a ellos también para que te sigan apoyando y te envíen toda esa buena energía para Cartagena. Yo les digo a todos los santandereanos que confíen un poquito, digamos que tener este papel no es fácil, porque uno tiene mucha responsabilidad de además ser voz de todos ustedes, entonces yo les diría que confíen un poquito, que más bien en vez de irse a la parte negativa, se vayan por la parte constructiva. Esas son las cosas que los llevan a uno a hacer y estar más arriba. Entonces, yo creo que si todo el departamento le pone mucha buena energía, estoy segura que nos va a ir mejor, además porque su apoyo es súper importante para mí también, porque soy su representación. Entonces, eso les digo a los santandereanos. Perfecto, entonces hablando de santandereanos, pasemos a unas preguntas de nuestros tuiteros que nos enviaron, Lina, para ser resueltas por ti. Ronald Yesi Romero te pregunta qué es lo mejor de ser mujer. Lo mejor de ser mujer es, yo creería que el papel que cumple en la sociedad, me parece que hombres y mujeres cumplen un papel independiente, pues obviamente uno para el otro, pero de todas maneras pienso que es lindo el papel que cumplimos en la sociedad, somos delicadas, tenemos la fortuna además de cargar los hijos en el vientre, entonces yo creería que eso me gusta de ser mujer. ¿Te proyectas como mamá también, Lina? Claro. ¿Te gusta el concepto de la familia? Sí, eso sí es algo que tengo clarísimo, obviamente mucho más adelante, después de que uno haga muchas cosas porque estoy joven todavía y quiero hacer muchas cosas, pero sí me gustaría tener una familia, además una familia grande, entonces sí, sí me proyecto así. Perfecto, bueno, Oscar Fernando Pardo te pregunta que desde algún tiempo pues estás radicada en la capital, estás en Bogotá, ¿qué es lo que más extrañas de esta tierra? Realmente lo que más extraño es el clima, soy muy friolenta y el clima de Bucaramanga me parece delicioso, me encanta ir a piscina, broncearme, salir con ropa no tanta, como sacos, medias, botas, entonces extraño mucho, mucho, mucho el clima y la comida también, que en Bogotá no se ve, todo lo que hay aquí, las delicias que hay aquí en Santander, entonces esas son dos cosas que me hacen mucha falta cuando no estoy aquí. Bueno, nos contaba tu mamá que de regreso pues a Bucaramanga vinieron por tierra y las paradas típicas son las arepitas santandereanas y todo, ¿qué extraño de esa comida? ¿Cuál es tu comida preferida santandereana, Lina? Mi comida santandere, yo tengo varios pecaditos por ahí, a mí me encanta la arepa santandereana, me parece deliciosa, única que no se consigue en ningún otro departamento, deliciosa, otro manjar que disfruto mucho cuando vengo a casa, son las hormigas culonas, eso sí, no me puedo ir sin comer una al menos y otra, dentro de las paradas está el bocadillo con queso de barbosa, eso sí, me encanta, entonces yo diría que esas tres, me quedo con esas tres principalmente. Perfecto, Oscar también quiere preguntarte, ¿qué es lo que más promueves de Santander entre tus conocidos y cuando estás en Bogotá? Lo que más promueve Santander son sus paisajes, yo diría, Santander tiene paisajes increíbles que la gente realmente a veces no conoce, digamos el Cañón de Chicamocha me parece divino y ahorita con Panachi ahí pues buenísimo que puedan venir para acá, San Gil por ejemplo también tiene muchas cosas buenas como lo de los deportes extremos que la gente también se lleva mucho por eso, Barichara, pueblito tan divino, las tierras amarillas de Santander me parecen divinas, entonces yo creo que lo que más promuevo es el turismo, paisajes, vistas, o sea cosas que no se ven en otros departamentos, digo yo. Perfecto, hay que romper el mito de las mujeres santandereanas que somos de mal genio y me imagino que te lo preguntan cantidad de veces en Bogotá, primero ¿te dicen que tienes el acento santandereano o no? No, no, no se te nota. Por ahí a veces me dicen que se me sale una que otra vez, yo no sé si es por mis papás o porque de pronto vengo mucho acá pero si es muy, se le salió, no sé qué y yo, y ahí me da mucha risa obviamente, pero sí a veces me dicen que se me sale. Bueno, y con el genio de la mujer santandereana ¿cómo es tu carácter? Bueno, yo podría decir que es un carácter fuerte, soy muy determinada, tomo decisiones radicales podría decir, o sea determinantes, entonces yo diría que es un carácter fuerte pero no, por eso uno tiene que ser ni odioso con los demás, ni mal geniado, ni tratar mal a los demás por ese tipo de cosas, simplemente son digamos que formas de, pues no de reaccionar sino formas de mostrar tu personalidad, todos los días. ¿Qué te saca de casillas Lina? Hablando pues del genio, ¿qué es lo que a veces tú dices, uff, no, me descompone un poco esa situación? Yo creo que algo que me molesta realmente puede ser tal vez el desorden, yo creería digamos estar en mi casa y que alguien deje por ahí algo, no sé, regado por ahí en algún lugar y que no pueda recogerlo, eso tal vez me molesta, nada más el genio, puedo decir que sí. Perfecto, sabemos que el papel de una reina es también llevar un gran mensaje Lina y precisamente otro de nuestros tuiteros se llama Fabián Orlando Jaime, se envía una pregunta que es bastante reflexiva y es teniendo en cuenta los personajes de la farándula internacional y otros personajes que en épocas de mundial han publicado una serie de caricaturas ofensivas alrededor del concepto de los colombianos, él quiere preguntarte específicamente si fueras señorita Colombia, ¿qué harías al respecto? ¿Cómo promoverías para que esto no siga sucediendo porque es una imagen triste en el exterior? Sí, es fuerte todavía, desafortunadamente muchos países siguen viendo la imagen de Colombia, sí, pero yo creo que todos los colombianos que son figura pública en el exterior han tratado de cambiar esa imagen a como de lugar, haciendo otras actividades como canto, fútbol, de pronto deportes, entonces yo creo que una forma podría ser tal vez dando ejemplo, o sea, como todos los demás hemos tratado, uno no puede parar a cada persona y decirle no, es que Colombia no es así, es que en Colombia tal cosa, es que Colombia no es así, porque hubo una época donde desafortunadamente pues tuvimos una época muy fuerte de narcotráfico, entonces esas imágenes que han sacado pues, obviamente son relacionadas a esa época, pero yo creo que con el tiempo la gente va a ir entendiendo, además invitándoles a que vengan aquí y si ellos vienen acá estoy segura, segurísima, que salen enamorados de este país, entonces yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer es invitarlos, que conozcan, que realmente sepan lo que es y que después salgan y digan lo que quieran, pero que se lleven su propia experiencia de lo que es Colombia realmente y que no se dejen guiar por lo que los demás dicen o por una época mala que tuvo Colombia, o sea, Colombia realmente no es solo eso, entonces... Perfecto, por supuesto nuestra selección Colombia está haciendo este papel actualmente, ¿cómo te va con el fútbol? ¿te gusta el fútbol? ¿eres de la que mañana se pone la camiseta de la selección Colombia? Por favor, o sea, me encanta, me encanta el apoyo a la selección, con eso sí me apasiona apoyar la selección porque me parece que une mucho a las personas, entonces la gente se olvida de todo tipo de discriminación o de cualquier diferencia que dan con los demás porque desafortunadamente eso todavía pasa en la sociedad, pero entonces cuando todos tenemos la camiseta, a todo el mundo se le olvida las cosas que tiene en la cabeza sobre los demás, entonces me encanta, me encanta por eso desafortunadamente he visto que a veces se van como al otro extremo y pues suceden cosas en como peleas o así y es algo que se va a aprender a manejar, pero me encanta el fútbol, claro que me pongo la camiseta, muy apasionada, no me he perdido ni un partido, me los veo todos, grito, salto, pito, todo lo que haya. ¿Tienes la roja o la amarilla? La amarilla. Perfecto, Lina, un mensaje especial precisamente para que la gente celebre en paz que es algo muy importante y que todo el mundo está pues como enviando ese mensaje, que es importante decirle a la gente porque los colombianos nos caracterizamos por ser muy emocionales, ¿no? Y folclóricos y bueno, nos gusta todo esto, ¿qué mensaje les envías a los colombianos? Yo les diría a los colombianos que no se les olvide que somos un país, somos uno solo, no entiendo por qué hay que agredirse entre nosotros mismos sabiendo que somos nosotros los que estamos en una representación, o sea, no hay diferencias de absolutamente nada, entonces no entiendo por qué tenemos que agredirnos entre nosotros sabiendo que lo que hay que celebrar, estar felices, disfrutar de este momento, esto no pasaba hace mucho tiempo, entonces no se vayan a la violencia, dedíquense a celebrar, estar felices, abrazarse el uno con el otro, saltar, gritar, todo lo que quieran. Perfecto. Bueno, Lina, vamos a pasar ahora a una sección que son preguntas rápidas que les gustan a nuestros santandereanos y es, bueno, algunas la idea es que respondas una palabra, puedes en otras extenderte y otras son opciones a escoger. Ok, listo, entonces, ¿día de la semana? Día de la semana, viernes. ¿Frío o calor? Calor. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Color? Negro o verde. ¿Fruta? Fruta, tal vez guanábana o lichi. ¿Película? Película, postdata, te amo. ¿Canción? Canción, no lo sé, no lo sé, tendría que pensar, probablemente escogería una de Shakira. Ok, ¿día o noche? Noche. ¿Playa o nieve? Playa. ¿Facebook o Twitter? Facebook. ¿Bailar o cantar? Bailar, siempre. ¿Juanes o Shakira? Esa está muy dura. No, ambos, ambos. No, no me voy a dedicar con ninguno. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Qué titular te gustaría encontrar en un periódico, a la orilla? ¿Qué titular me encontraría? Tal vez Lina María Ardila, ser una señorita a Colombia. Perfecto. ¿Café o té? Café. ¿Gimnasio o yoga? Gimnasio. ¿Amuleto? ¿Algún amuleto? No, no tengo. ¿Tacones o baletas? Dependiendo de la ocasión. ¿Un lugar de tu casa? Mi cuarto. Perfecto. Bueno, este es un pequeño esbozo de quien es la nueva señorita Santander, Lina María. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y te enviamos toda la buena energía para este nuevo reto que asumes. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Realmente estoy muy feliz. Gracias por darme la oportunidad de que los demás me conozcan. Y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Muchísimos éxitos en este papel. Gracias. Gracias. Gracias.